Luego de la inconformidad que surgió en la ciudadanía al conocer el viaje que realizaron nueve regidores y tres directores del Ayuntamiento Capitalino a una capacitación a Europa, la regidora Minca Hernández, quien no hizo el viaje, señala que en el futuro se deben tener lineamientos específicos sobre este tipo de temas. Mira, lo he comentado en varias ocasiones, soy una defensora del tema de la capacitación, me parece que el recurso que el municipio invierte en este tema es un recurso bien invertido, en el revuelo o en el tema de este viaje que se realizó. Bueno, es una situación en donde nos permite, puedes hacer un análisis muy puntual de la situación y ver los costos-beneficios de la capacitación o de dónde se pueden implementar estas capacitaciones. También me parece que es una gran oportunidad para que tanto la fracción como todos los regidores, el cabildo en sí, podamos generar un reglamento que nos permita a nosotros mismos y a las administraciones que vengan, bueno, tener lineamientos muy claros. Se dice que la invitación fue abierta a todos los regidores, ¿por qué usted no decidió asistir? Mira, sí fue abierta, yo recibí una invitación para ir a este viaje, a esta capacitación. Yo decidí no hacerlo por cuestiones personales, porque tenía también ya compromisos laborales aquí en el municipio y bueno, fue una decisión personal en donde también otros compañeros de la fracción decidieron seguir y lo vimos de una manera respetable, de una manera en donde, pues bueno, es una cuestión muy personal y repito, el tema de la capacitación me parece adecuado. Tendremos que verificar costos-beneficios, que se den este tipo de situaciones bajo una planeación y lo más importante, que sí estemos en la sintonía de explicar y de que los beneficios se vean para la ciudadanía en este tipo de circunstancias.